En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas, y a todos nuestros hermanos del canal Maranata. No acabamos de terminar un material que ya parece otro. Tan rápidamente se van sucediendo los hechos de este tiempo final que no damos abasto realmente. Así que sabrán disculpar la demora en subir otro material de formación. Yo quería, ante todo, hacer un comentario hoy de dos intervenciones extraordinarias. del arzobispo Viganó. Porque realmente son muy valiosas. De hecho, las estamos publicando en Chiesa Viva. En el último número de Chiesa Viva ha salido gran parte de la conferencia dictada por el monseñor Viganó el 9 de diciembre del año pasado, del 23. Así que yo voy a tomar algunos párrafos de allí que son muy importantes y lo vamos a enlazar con la reciente declaración, el famoso Yo Acuso, que tiene unos pocos días de publicación. Comencemos por esta primera conferencia. Por supuesto, voy a dejar los links al material original. Esta conferencia de diciembre del 2023 realmente tiene párrafos maravillosos, con lo cual les invito también a rezar mucho por monseñor Viganó porque ha ido dando pasos en el conocimiento, en la profundización de lo ocurrido en el interior de la jerarquía de lo que aparece como Iglesia Católica. Ha hecho, ha dado pasos muy importantes. Dios quiera que se afiance del todo y, bueno, sea un referente aún para aquellos, especialmente para aquellos que todavía están en el no bus sordo dudando a estas alturas de la situación, a esta altura del partido, como decimos en Argentina. En esta conferencia de diciembre del 2023 habla, monseñor Viganó, de la relación de causalidad innegable entre lo sucedido a la muerte del Papa Pío XII y el llamado conciliábulo, el conciliábulo Vaticano II. Fíjense que, dice, hoy es posible Ah, perdón, me estaba salteando la página. Hoy es posible compartir con sacerdotes y fieles el sentimiento de grave malestar y gran escándalo por la presencia del jesuita argentino. Acá, él vuelve sobre la figura de Bergoglio, pero previamente ha hablado de los anteriores, cosa que es muy importante. Había mencionado a Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Cómo? Mostrando que los principios revolucionarios y mazónicos, libertad, igualdad, fraternidad, se habían hecho ya con digamos el lamens de lo que surgió después del Vaticano II. Así que ya en esta conferencia los hace responsables a los anteriores. Y fíjense, habla del drama que se está viviendo todavía. Aquí venimos, dice, a ver la gran contradicción compartida por la fraternidad San Pío X en primer lugar en querer llevar a cabo una evaluación de hechos objetivamente extraordinarios utilizando reglas ordinarias. Y ese es el problema. Lo que estamos viviendo es absolutamente extraordinario porque es parte del apocalipsis. No puede ser juzgado con reglas ordinarias. Y presten atención a este párrafo que es maravilloso. Como he dicho repetidamente, me parece que algunos tienen la doctrina del papado más en el corazón que la salvación de las almas. así que se encuentran prefiriendo ser gobernados por un, entre comillas, papa herético y apóstata en lugar de reconocer que un hereje o apóstata no puede ser cabeza de la iglesia a la que como tal no pertenece. Extraordinario. Fíjense ustedes el pecado gravísimo de todo el clero en todos los grados dentro del nuevo sordo. Es preferir la doctrina del papado defender, defender que una supuesta jerarquía en el fondo, en el fondo, queridos hermanos, es como una idolatría porque idolatran su propio ser sacerdotal en cualquiera de los grados. Prefieren eso a la verdad y ese es el gran pecado y por esto es la situación que estamos viviendo. Esto es un gran castigo sobre todo para el clero, para el clero. Vuelvo a leer este párrafo que es magnífico. Me parece que algunos tienen la doctrina del papado más en el corazón que la salvación de las almas. Así que se encuentran prefiriendo ser gobernados por un papa herético y apóstata en lugar de reconocer que un hereje o apóstata no puede ser cabeza de la iglesia a la que como tal no pertenece. y muestra que todo esto es la punta de un iceberg de una crisis mucho peor y generalizada de la jerarquía y el clero que comenzó hace dice él 60 años podríamos decir un poquito antes y hoy casi ha alcanzado su punto máximo. Crisis mucho peor y generalizada de la jerarquía y del clero es lo que acabamos de decir hace un ratito. Esto es un castigo divino por la defección del clero en todos sus grados. Fíjense yo quería agregar lo siguiente que es muy importante. Este tema de preferir la defensa de la estructura del papado del clero de su jerarquía antes que la verdad antes que reconocer que está usurpado en el nuevo sordo y que la enseñanza que emana de todos ellos no es la no es la no es la católica antes que reconocer eso prefieren disfrazarse mentalmente en esa en esa imaginación de que todo está perfecto terminan sin querer obrando como presten atención a esto queridos hermanos hermanas terminan obrando como esa rama de la masonería que se llama el priorato de Sion priorato de Sion cuya misión cuyo objetivo es cuidar al anticristo mantenerlo en el poder y que nadie se escape de sus garras eso es lo que constituye la misión de esa rama de la masonería es una de las superlogias ustedes saben que hay logias superlogias que dirigen a las otras muchas veces sin que estas logias menores sepan pues este el priorato de Sion tiene esta misión cuidar al anticristo y hay algo muy importante que venimos diciendo sobre todo desde Quiesa Vivas desde hace años de años y que otros grandes sacerdotes a la par del padre Vila han venido repitiendo también como por ejemplo el padre Ramiro Rivas el asesor de la Santa Alianza de Religiosas y que es lo siguiente que lo toma también acá Monseñor Viganó en la conferencia a la que estoy haciendo referencia del diciembre del año pasado 2023 dice que nadie podía imaginarse los autores antiguos incluso San Roberto Belarmino no podían imaginar que vendría un papa entre comillas que superaría la herejía para llegar a la apostasía entre paréntesis lo han hecho todos porque al instaurar la herejía de Bombaltasar el subsistir in del cual hemos hablado en los videos que van a aparecer citados en este vayan ahí los que no lo escucharon todos se plegaron a ello por lo tanto son apóstatas sigue diciendo Monseñor Viganó ningún doctor de la iglesia ha contemplado jamás el caso de un papa apóstata ni de una elección distorsionada y manipulada por los poderes abiertamente enemigos de Cristo porque atención tal enormidad tal enormidad solo puede ocurrir en un contexto único y extraordinario como el de la persecución final predicha por el profeta Daniel y descrita por San Pablo nos pone en el apocalipsis tal enormidad lo que estamos viviendo solo puede suceder en un contexto único y extraordinario como el de la persecución final predicha por el profeta Daniel y descrita por San Pablo la advertencia sigue diciendo la advertencia convideritis abominación desoladora convideritis cuando veáis la abominación desoladora debe entenderse por esto precisamente por su singularidad absoluta y por el hecho de que todos verán quien con horror quien con satisfacción satánica verán la abominación de la desolación en el lugar santo que pueda entender que entienda estamos queridos hermanos según lo que dice acá confirma monseñor vigano estamos en la abominación desoladora estamos en la parte final del apocalipsis estamos frente al anticristo recuerden que el padre vila siempre decía que el anticristo comenzó exactamente para él con la asunción de Pablo sexto tras la entronización de satanás en el vaticano en la capilla paulina ahí comienza el reinado del anticristo estamos viendo nosotros su parte final gracias a dios pero fíjense como también monseñor diga no llega a la misma conclusión estamos ante esto la abominación desoladora en el lugar santo y habla para todos los legalistas escuchen bien esto para todos los legalistas malsanos idólatras que pretenden aplicar categorías de tiempos normales dice así monseñor Viganó es por eso que el problema vergobio entre comillas podríamos nosotros decir todos los anteriores no se puede resolver de acuerdo con las formas ordinarias y el problema es que especialmente los pastores de la iglesia del nuevo sordo se niegan a reconocer las causas de esta corrupción doctrinal moral y espiritual sin entender sin entender que están ante el homo inicus idolosus del salmo 42 inicus para los fines que pretende el hombre inicus para los fines que pretende vergobio doloso por los medios que adopta vergobio es el último exponente pero los anteriores hicieron cada uno fue dando un paso en dirección hacia lo que estamos viviendo no sería posible vergobio sin los anteriores esa es la realidad así así que este el actual vergobio representa la culminación del hombre inicus idoloso del salmo 42 fíjense que maravilla es realmente extraordinario el concepto los conceptos que va desplegando y cómo termina esta parte de cómo termina esta conferencia escuchen bien citando el evangelio según san mateo capítulo 7 versículos 15 al 20 el árbol bueno no puede dar frutos malos ni el malo fruto bueno y dice podemos por lo tanto estar moralmente seguros de que el inquilino de santa marta es un falso profeta mi respuesta es sí por lo tanto estamos conscientemente autorizados a revocar nuestra obediencia a aquellos que presentándose como papa en realidad actúan como el jabalí bíblico en el viñedo del señor o como el mercenario que no es el pastor cuyas ovejas no son suyas sino del pastor así que fíjense como está hablando como todos también los anteriores son falsos profetas refiriéndose a ver goble concretamente podemos estar moralmente seguros de que estamos el inquilino de santa marta es un falso profeta sí mi respuesta es sí y estamos conscientemente autorizados a revocar nuestra obediencia a aquellos que presentándose como papa hablan plural en realidad actúan como el jabalí bíblico en el viñedo del señor de más claro hermanos imposible esto entonces pertenece a la conferencia que dictó con señor Viganó en diciembre el 9 de diciembre del 2023 van a tener entonces aquí la el link a esta conferencia y ahora sí pasamos en el siguiente video al yo acuso de monseñor Viganó